Sintimos todo lo que teníamos y vinimos con ganas de darlo todo, de romperla y bueno, lo pudimos lograr por suerte. Teníamos ganas de ganar, queríamos seguir creciendo, seguir llegando lejos y bueno, se nos dio por suerte, pero con puro esfuerzo. Estuve contento, la verdad que hicimos un partido bárbaro, bárbaro, bárbaro. Jugamos al fútbol durante 90 minutos, era una injusticia que San Lorenzo ganara, porque bueno, no juegan al fútbol, tienen ese estilo de saltearse todas las líneas, que yo odio eso de los equipos. Me gustan que jueguen al fútbol, que arriesguen y mi equipo hoy estuvo a la altura de esta final. Estoy feliz por toda la gente que vino, era una injusticia si quedábamos con las manos bajas, realmente. Así que nos merecíamos ser los campeones patagónicos, ahora en el nacional que sea lo que Dios quiera, no me importa. Pero yo quería ser el mejor de la Patagonia y estas nenitas demostraron que son los mejores de la Patagonia.